¿Qué es la caracterización de género que puede tener la EPOC? La EPOC siempre ha sido una enfermedad de hombres, como tal la hemos atendido siempre, y el típico EPOC que a todos nos viene a la cabeza, que siempre es un varón, antiguo fumador o fumador activo, y hemos pensado menos en mujeres. Es verdad que en los últimos años se ha ido caracterizando más esta enfermedad en relación a su perspectiva de género y hemos aprendido cosas, como que efectivamente muchas mujeres lo tenían como utilización por haber respirado humo de segunda mano o bien por la combustión inadecuada de estufas, de leña, etc. También hemos sabido que a veces se comporta clínicamente de manera distinta, que tiene una respuesta a determinados tratamientos distintas y quizá un pronóstico que habría que caracterizar mejor. Sí que es verdad que ponen la cajetilla fumar causa cáncer orofaringeo, cáncer de pulmón, tal, pero no he visto todavía una cajetilla que ponga fumar causa EPOC. No lo ponen. Y no habría EPOC sin trabajo. Entonces también sería una de las estrategias también, y de concienciar a los fumadores, sobre todo si llevan muchos años fumando, más de... Lo de la POP iba a ir por ahí, pero si a mí me preguntaran ahora cómo creo que se va a poder diagnosticar la POP dentro de, no sé, 10 años, 15 años, diría que a través del MOU, a través de la sangre, y ojo, porque vamos a tener también dentro de, probablemente 5 años, 10 años, como mucho, va a haber un programa de privado de cáncer de pulmón, seguro, y eso va a ser una oportunidad, porque va a haber muchísima gente que va a entrar en el privado de cáncer de pulmón, a la gente ya se está hablando de tener el cáncer de pulmón, no me asusta tener en la EPOC, porque es la consecuencia de la EPOC, probablemente sea, peor es lo que dura más tiempo que la del propio cáncer de pulmón, pero cuando se pierden hacer el programa de cáncer de privado, el programa de cáncer de pulmón, nos vamos a encontrar con una solución de gente que tenga el FISER manual en el TAC, y que van a venir a la persona diciendo, es que estoy en un programa de privado, vean mucho el TAC, no tengo el cáncer de pulmón, pero el TAC con una palabra que pueden FISER.